¿Qué es la caldera de la piscina? Donde se apunta, digamos, por el tema de la eficiencia y la baja contaminación. O sea, estamos ayudando con la ecología y estamos usando un combustible que es autosustentable. Con eso logramos tener lo que se llama un CO2 neutro, digamos, y logramos tener, digamos, picos de confort sumamente eficientes. Tenemos una caldera que tiene un rendimiento muy alto y prácticamente toda la energía que está quemando la estamos utilizando. Con estas calderas tenemos un sistema de dos calderas, de la cual una podrá estar en respaldo de la otra y en invierno se pondrá posibilidades, de acuerdo al consumo, de poder prender las dos a la vez. Estaremos calentando la piscina y además podrá suministrar el agua caliente para los vestuarios. ¿A qué grado va a llegar, ingeniero? La piscina puede estar en la temperatura que la quiera setear la institución. Normalmente depende un poco del tipo de actividad y lo que indiquen los profesores. Pero la caldera puede llegar a hasta 32, 33 grados sin ningún problema el agua de la piscina. Y el agua caliente la pueden tener a más de 60 grados sin ningún problema. ¿Un uso continuo o en algún momento del día tienen que parar la maquinaria o algo así? No, la caldera es una caldera que es modulante. O sea, eso quiere decir que la caldera va a trabajar su potencia de acuerdo a la demanda. La institución en la noche no trabaja, o sea que en la noche las calderas no quedarán operativas. Pero son totalmente automáticas. Dependiendo de la temperatura de la piscina y del agua caliente, las calderas pueden prender en forma totalmente automática e independiente. ¿Un equipamiento oeste cuánto sale el valor mercado? Y depende, depende del proyecto, ¿no? Porque siempre es un proyecto, pero nunca es la caldera única, digamos, ¿no? La caldera, en este caso, es una caldera que son de 100 kW cada una de las calderas. Y fíjese que arrancan las calderas estas de peleta, arrancan desde 20 kW para arriba. O sea que siempre los proyectos son muy variados. Y generalmente no es solo con una caldera, también es la instalación. O sea que hay que incorporar otros elementos, como son intercambiadores de calor, que tuvieron que incorporar acá y tuvieron que incorporar tanques de acumulación de agua. Por lo tanto, es difícil decir un precio fijo, porque sí hay un precio fijo del equipo, pero no hay un precio fijo de la instalación, porque se hace un proyecto específico para cada caso.